Bueno, Mariano, sin palabras, ¿no? Bueno, sí, estábamos contentos en lo que veníamos necesitando una victoria en casa y quitando un poco esa presión de dar la primera victoria aquí a la afición. Creo que veníamos haciendo las cosas bastante bien, que hacíamos, creo que más que los rivales para llevarnos la victoria, pero por detalle al final llegábamos mucho a portería contraria, generábamos ocasiones, no nos entraban, ellos llegaban pocas veces y le entraban y creo que hoy ha sido un partido un poco redondo en ese sentido, ha sido completo, portería cero, hemos marcado dos goles y no podemos pedir más. ¿Tu gol está mismo presentando las redes sociales? No sé si queréis decir algo al respecto. Bueno, necesitaba marcar ya, llevaba tiempo sin marcar y creo que al final sí, pues estaba jugando bien, pero creo que son importantes las estadísticas y la verdad que lo necesitaba y qué mejor gol que ese. Bueno, la semana pasada no era tan malo y hoy no soy tan maravilloso, creo que el equipo ha mostrado una solidez importante y no ha tenido ningún fallo grosero, que en el caso siempre no ha estado penalizando los últimos partidos. Se ha acertado, hoy además hay una eficacia importante en fuerza, pero sobre todo el equipo ha mostrado que es equipo, ¿no? Bueno, a vosotros me imagino que me habéis sentido ya como a jugar de memoria. Sí, como te digo, hoy yo creo que teníamos todo claro dentro del campo de que cuando nos hemos puesto por delante del marcador, como veníamos haciéndolo en otros partidos, creo que hoy teníamos claro que no se nos podía escapar y nos hemos puesto arriba del marcador 1-0 y creo que a partir de ahí hemos sido un poco más prácticos y cuando no se podía jugar, pues no jugábamos. Necesitábamos que necesitamos la victoria porque al final es quitarte presión y creo que necesitábamos ganar y hoy hemos sido muy completos, hemos defendido bien, a lo mejor otros partidos hemos creado más ocasiones, pero hoy las que hemos tenido han ido para adentro y yo creo que eso al final está cerca más de la victoria. Marino, de Marbella para acá, de la segunda parte de Marbella que le metes un pequeño subido al equipo, ¿estás inconmensurable? Bueno, yo creo que... El hecho de jugar, yo creo que ya lo dice todo, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que soy el mismo, pero necesitaba un poco de esa continuidad, al final puedes estar mejor físicamente, entrenar bien, pero yo creo que un jugador también necesita esa confianza, esa continuidad en el campo y creo que era lo que necesitaba. La verdad que me encuentro bastante bien y tienes que seguir así. El mejor momento desde que estás aquí, ¿te acuerdas de...? Sí, bueno, al final... Se acabó la intermidencia... Claro, al final yo creo que es la primera vez que he jugado tres partidos seguidos, creo, y era lo que necesitaba y estuvimos agradecidos al cuerpo técnico y yo creo que desde que llegué el año pasado, yo creo que la semana entrenando siempre ha sido el mismo, no ahora porque esté entrenando mejor estoy jugando, yo creo que siempre ha sido el mismo, pero ahora han llegado por fin las oportunidades y es lo que estaba esperando desde que llegué aquí. Edith, ¿te ha aportado muchísimo? Hoy con Iván me imagino que también un poquito más respaldado, ¿no? Bueno, al final te dan ese punto de veteranía, que yo muchas veces soy a lo mejor demasiado alegre a la hora de jugar... Sí, claro, pero muchas veces a lo mejor pesco de esa alegría y tengo que estar más centrado en lo que hay que estar de... Creo que lo estoy mejorando mucho, pero al final ellos también me meten ese punto de colocate y tal, no sé cuánto, y creo que me viene bastante bien y bueno, tener aire al lado por el final me da esa soltura ofensivamente. Y no, te voy a meter en un nido, pero la verticalidad de como planteo la filosofía del cuerpo técnico de entrenador se viene como en el jordero. No voy a criticarnos de antes, pero ahora se nota la comodidad, se nota que esto es lo que necesitaba. Sí, bueno, no quiero meterme, pero creo que también... No, por eso sí, yo te quiero venir a decir, a Leo. Creo que también he necesitado un poco jugar en mi sitio, creo, y no sé, me siento más cómodo en el doble pivote o en el centro del campo, aunque sea de interior, que jugando de delantero o de segundo a punto. Muchas gracias. Nada.